Y como ya le hablábamos al inicio de la intervención de Marisol Dovala con el pronóstico del tiempo de las altas temperaturas que están afectando a los seres humanos, esta situación del clima también está afectando a otras especies. Estamos hablando de algunos animales en la zona sur de nuestro país y las recomendaciones que están emitiendo los especialistas en veterinaria. Al sur del país, sobre todo en las zonas de Chiapas y Tabasco, se han reportado la muerte de por lo menos 83 monos aulladores por golpe de calor. Las altas temperaturas afectan de forma negativa a cualquier ser vivo. Pese a que los animales suelen tener un proceso de adaptación, algunas especies no están tolerando el intenso calor y la falta de agua. Con el fin de dar a conocer un poco más el comportamiento de las especies durante la temporada más calurosa del año, Irvin Rocha, médico veterinario en Zoológico Culiacán, comentó que las especies que han notado más afectadas son los primates, pues las características de agotamiento son más evidentes. El calor está afectando a todos, desde animales, incluso personas, a cualquier ser vivo. Estamos viviendo una etapa muy calurosa. Las aves buscan un refugio donde ya no se ven tan afectados. Igual tenemos condiciones adecuadas para que no les afecte de tal manera. Pero sí tenemos un poco más de cuidado con los primates, que son los que llegan a manifestar signos más notorios. En el sur del país principalmente, en las regiones tropicales, se están viendo afectaciones principalmente en monos, en primates. Hay unos que se adaptan un poco más, que tienen reservas de agua, de energía, que les ayuda a mantenerse en óptimas condiciones, pero en general puede afectar a cualquier animal. Así como los seres humanos, el comportamiento de los animales cambia al incrementarse la temperatura. Por lo regular suelen estar gran parte del día en reposo. Así evitan gastar energía y cansarse rápidamente. Pese a que se cuenta con un gran número de árboles que dan sombra en zoológico Culiacán, y por ende la sensación térmica es mucho menor que al exterior de las instalaciones, se realizan actividades preventivas para evitar el agotamiento, deshidratación o golpe de calor en las distintas especies, como mezclar suero en los estanques de agua y dar paletas o cubos de hielo en las horas donde se registran las temperaturas máximas. Lo primero que se va a observar si vienen de visita a cualquier persona, es que los animales van a estar echados todo el día, echados en la sombra, en un lugar fresco, porque muchas veces nos mencionan que, oye, es que está dormido, está triste. No es que esté triste, es que hace tanto calor que, pues, prefieren no gastar energía, moviéndose, pues, haciendo una actividad física que le va a demandar un gasto energético. Entonces, es un calor insoportable, pues, empezamos a tomar medidas, pues, antes de que suceda, ¿no? Esperarnos a que un animal empiece a mostrar signos, pues, ya sería un fallo para nosotros. Garantizando el cuidado constante de las especies, se recomienda asistir al zoológico Culiacán por la mañana o por la tarde, evitando el mediodía, además de siempre mantenerse hidratados.